Lleve, Montevideo en el parque central, el técnico está gripado, no se quiere mojar, por eso utiliza el técnico paraguas. Aquí la salida para el conjunto paraguayo, les pega, golazo, 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 goool de libertad. Brian Montenegro, que zurdazo espectacular arriba del arquero, vuela pero no llega, empata el equipo paraguayo. Y lo hizo Brian, de la banca, llega el empate para el equipo de libertad, estaba sufriendo el cuadro paraguayo, lo hizo Brian, libertad, uno, Montevideo, Wonders, uno. Sobre la punta zurda, tiro libre de esquina para el conjunto paraguayo, vamos a ver quién se aproxima para levantar esa pelota. Abra córner para el equipo paraguayo, uno por uno, el partido en esta segunda etapa del empate, por intermedio de Brian Montenegro. Ahí está para autorizar el árbitro, si fue Moreira, levantó esa pelota por arriba, goool, 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 de libertad, goool. El equipo paraguayo, el centro de Moreira, en el corazón del área, saltaron todos, pero el que gana es el ganso Benítez, con golpe de cabeza. Nada que hacer el arquero, sin chance Rodríguez, llega a tocar esa pelota, pero no puede sacarla el arquero Rodríguez. Segundo tanto para el equipo liberteño, segundo tanto para el equipo paraguayo. Segundo grito de gol del conjunto nacional, en el parque central, Libertad 2, Montevideo Wonders 1. Decíamos, libertad, cerca de la segunda conquista, y llega nomás, y ya gana 2 a 1.